Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y tiene que ver con el tema de transporte y movilidad y desarrollo para el país. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales. ¿Qué es el tema de multimodalidad? Y hablemos un poco sobre ese tema multimodal, Ministra. Efectivamente, el tema multimodal no se trata de priorizar un modo sobre el otro, se trata de impulsar los otros modos porque hoy en Colombia el principal modo de transporte es el modo terrestre. Y lo que tenemos que hacer nosotros y que estamos haciendo ya en la marcha del mismo es que los otros modos de transporte también vuelvan a fluir en Colombia. El río Magdalena, no solamente el río Magdalena, sino también otros ríos. Entonces, restablecer otra vez la conectividad a través de férreos y tener unas adecuadas infraestructuras para que haya una efectiva competitividad en el país, para que esos centros de producción con esos centros de consumo tengan toda la infraestructura vial de transporte necesaria. Bueno, y tú, por tu parte, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo se está realmente viendo la interacción entre estos diferentes tipos de instrumentos para poder desarrollar la movilidad? La visión de la ministra y del gobierno nacional del presidente Santos es muy clara en términos de darle prioridad a estos temas, no solo por el tema de competitividad, sino también porque desde el punto de vista ambiental es mucho mejor. El transporte por río, el transporte ferroviario, el consumo energético es muchísimo más bajo, las emisiones contaminantes y pueden apuntarle. Pero no lo vamos a lograr en este plan de desarrollo. Este plan de desarrollo es principalmente un plan de desarrollo de la infraestructura carretera que desde hace rato necesitaba este país y vamos a desatrasarnos mucho. Es ponernos al día, básicamente. En infraestructura carretera. Entonces, esta visión que la ministra nos trae el día de hoy es muy importante para la siguiente fase y es el plan maestro de transporte multimedal que está siendo preparado en este momento y que esas prioridades que son muy importantes para el país en el mediano y largo plazo sean realmente efectivas. Hablemos un poco sobre sostenibilidad y no solamente, digamos, financiera, sino social y ambiental. ¿Qué proyectos tenemos para poder garantizar esa sostenibilidad, ministra? En materia de sostenibilidad, nosotros también estamos trabajando muy de frente en el tema de transporte masivo, por ejemplo. En transporte masivo hemos venido cambiando el concepto de autosostenibilidad por el de sostenibilidad. Eso que quiere decir, que tengamos unas condiciones financieras para que nuestras inversiones sean a largo plazo sostenibles. Es decir, que nosotros tengamos, no solamente dependiendo de la tarifa que paga el usuario final, toda la infraestructura, toda la operación, todo el mantenimiento de nuestros sistemas de transporte, sino también que confluyan otras fuentes. ¿Cuáles pueden ser esas otras fuentes? Estamos hablando también, por ejemplo, de fondos de estabilización donde los distritos o las alcaldías puedan incursionar con recursos propios. Estamos hablando de tener los cobros por contaminación y que una parte, una compensación de esos cobros por contaminación vayan a los sistemas de transporte. También por las APPs. Nosotros estamos impulsando... Alianzas público-privadas. Correcto. En esas alianzas público-privadas que tanto nos han venido resultando en el modo de infraestructura, vial y férrea, pues también lo queremos ver en el modo de transporte. Y para eso, en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos introducido todos estos cambios de manera que podamos ver una sostenibilidad financiera hacia el futuro de todos los sistemas de transporte. Es decir, mecanismos de financiación más fáciles, una legislación que también permite de facilidad a esa sostenibilidad y, por supuesto, pues el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que ese es un cambio profundo, ministra, y de verdad es muy, muy valioso para este país romper con el principio de autosostenibilidad, sobre todo en la formalidad del transporte, porque con la tarifa no es posible pagar calidad en el transporte público y es lo que merecen las personas para que las ciudades puedan seguir creciendo con transporte público de calidad. En ese sentido, creo que es muy valiosa las herramientas, cobro por congestión, cobro de estacionamientos que están en la propuesta de ley del Plan de Desarrollo y esperamos que el Congreso las apruebe, pero requerirán después aprobación también de los consejos municipales, un esfuerzo que deberán hacer las diferentes ciudades del país. Perdimos solo una oportunidad, señora ministra, y fue la oportunidad de aumentar la sobretasa de los combustibles en este momento, un recurso que es de muy fácil cobro, que además, como están bajando los precios, no significaba un incremento en la carga de los usuarios, pero que tiene muy mala recepción desde el punto de vista político, a pesar de ser tan efectivo para dotar a los municipios de mejores herramientas financieras. Bueno, entonces, damos por concluido nuestro debate de hoy. Es muy importante tener en cuenta que esto no solamente va a lograr dar más competitividad al país, sino que realmente el usuario, el ciudadano, tiene que ser el gran ganador en esto. No solamente el país, sino nuestros habitantes. Entonces, los invito nuevamente a Punto de Encuentro la próxima semana. Muchas gracias. ¡Gracias!